¡Buenas a todos! Soy Boyu, bienvenidos de nuevo a The Legend of Zelda Mayor Asmas. Estamos en mitad de la misión de Café, pero me he arrepentido. Bueno, me he arrepentido, vamos a hacer otras cositas antes, porque la misión de Café la voy a dejar a medias, porque no podemos avanzarla un pelín más tarde, así que vamos a hacer otras cositas. No sé si llevaba rupias, espero que no. No me he fijado. ¿Va a soltar rupias? Correcto, llevaba rupias. ¡Qué bobo soy! En fin, no pasa nada. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a la mazmorra del pico nevado. Me la voy a pasar, que se derrita todo el hielo. Y a partir de ahí hacemos cosillas, así que os llevo allí cuando ya haya derrotado al boss y se haya deshielado todo. Pues aquí estamos, chicos. Hemos conseguido derrotar al boss del pico nevado. Como veis, todo deshielado, como a mí me gusta. Y he de decir que me ha pegado bastante el boss. Pero bueno, a la primera no ha pasado nada. Debo decir, recojo un par de corazones por lo menos. ¡Mira una bombita! Vale, con esto... Perdón. Con esto ya me vale. Vamos a venir aquí. Vamos a abrir la puerta. Vamos a hacer esta misión. Misión. ¡Oh, un cliente! ¡Gabora! ¡Ay, que me banean, que se le ven los pezones! Trae rápidamente algo de café para nuestro cliente. Déjeme echar un vistazo a su espada. ¡Mmm! Muy bien, reforjar su espada le costará 100 rupias. Como veis, he sacado por ahí abajo 200. Estará preparada al amanecer. Debe dejarnos su espada hasta entonces. Tenga en cuenta que tras usar 100 veces su espada reforjada, esta perderá su filo y regresará a su estado original. Menudo estafador, también te digo. Así que, ¿quiere reforjar su espada por 100 rupias? Vale. Gracias por venir. Entonces, manos a la obra. Vuelvo mañana por la mañana. ¡Oh, oh, oh, oh! Y nos echan. Pues, estamos sin espada. Y ya ves tú, se acaba rompiendo. Menudo negocio. Así que vamos a aprovechar. Y vamos a ir... Pues, pues, pues. Esto es un atajo. Por aquí. Quiero ir al poblado gorón. Vamos a pillar la licencia para la dinamita enorme. Que no nos deja encontrarla en Ciudad Reloj. ¡Uy, es verdad! Esto ahora es agua. Lo malo. Si me caigo... Pues a tomar por saco, la verdad. El gorón. Aquí había un cuartillo de corazón aquí abajo. No sé si me da para bucear. Voy a intentarlo. Mira, ahí lo veo. Ah, no. Es una rupia. Es una rupia. Cinco. Gracias. Gracias. No pares. Pero me dejas nadar. ¿Qué hay aquí? A ver. Tengo que venir más tarde. Tiene pinta. Pues te juro. Ya estamos. Déjame vivir. Me alegro que estés hasta sin carne. Asqueroso. Pues no sé si había un cuartillo. Pero bueno. Vamos. Paso de él. Ya lo pillaremos total. Vamos. Me quiere sonar. Lo mismo me equivoco. Pero... Venimos más tarde. No hay ningún problema. Tenemos que ir... Por aquí. Ahí. A ver si me sale a la primera. Por favor. Es aquí, ¿verdad? Sí. Voy a quitar esta caja. Thank you. Ah, bueno. Esperad. Hay que hablar con el transformador gorón. Soy el gorón que vende el barril de pólvora. El producto más famoso de los gorón. ¿Quieres un barril de pólvora? Los estallidos de los barriles de pólvora son muy potentes y muy peligrosos. Hasta que no hayas demostrado que puedes usarlos, no te daré permiso para hacerlo. ¿Lo intentarás? Sí. Si puedes destruir la roca que bloquea la entrada del circuito de carreras gorón, que está por aquí cerca, usando el barril de pólvora que te voy a dar, entonces permitiré que los lleves. Gracias. No me cuentes el rollo que esto va a explotar. Pues venga, vámonos. Vale, hop. Perfecto. Ya empezamos. No perdamos tiempo, por favor. Si me gusta. Qué asco da esto. Perfecto. No, no, no. Venga, va. Vale, a ver el maldito camino ahora. Eso de tener ahí la mecha no me hace ilusión. Además, qué menudo idea, el gorón, que es, toma, te voy a dar un barril, pero ya ha encendido. Era por aquí, ¿verdad? Sí. Ya podía dármelo sin mecha. Vamos, apagado. Sin mecha no, apagado. Estando apagado, pues oye, voy tranquilamente, le das fueguito y te dices, vale, parece que sabes manejar barriles de pólvora. Toma. Te doy la licencia, no. Ala, te lo doy encendido, a ver si llegas. Eres un sucio, perdona que te diga. Déjame vivir. Gracias. Que no tengo tiempo que perder. A mí esta prueba me pone muy nervioso. Déjame. Ahí la mecha. A toda mecha, a toda mecha. Vale, hop. Así me gusta. Opa. Perfecto. Clavadísima. Mira, el llorón. Perfecto. Ala, pues lo tenemos. Bien puesto. Vale, esto creo que se hago así, peta. Lo conseguiste. Muchas gracias, Goro. Voy dentro, te esperaré. Así que tienes que venir. No sé si con esto me permite ya llevarlos o tengo que ir a hablar con él. Volveré por si acaso. Pues venga, vamos a participar en las carreras con lo que la odio. La odio mucho. Así me sale la primera, si no, os pondré la buena. Ah, Goro. Darmi, te estaba esperando. Me niego a leer ya los goros. Mira, todo el mundo está inquieto porque no pueden esperar a participar. Vas a participar, ¿verdad? Sí. No me empezará a cobrar el niño, si pierdo. Tienes que hacerlo. Quiero enseñar a todos cómo corre Darmi. Si tu poder mágico se agota, cárgalo con jarras verdes que encontrarás en el circuito. Gracias. Al lío. Era complicadete. Creo que podías salir antes si te regañaban. ¿Voy primer? No. Lo que yo no sé es por qué yo tengo pinchos y los demás no. ¿Qué empezamos, sucio? Se inflan a palos. Aparta. Bueno. Menos mal que tengo el poder mágico grande. Tengo que pillar esto. Y opa. Bueno, pero de mejor. Sin que me trolle el Justin. Uy, la bombita. Esto es una mierda. Eres un troll de narices, tío. Me alegro de que te hayas quedado ahí. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Echarme más. Vale, voy cuarto, tercero, segundo. Ay, el puente, hay el puente, hay el puente. No me echéis. Creía que era más estrecho. El puente. Me ha asustado para nada. La verdad que se oye poco la música de la carrera. Déjame alguna jarrita. El toquecito por detrás. Ah, ya se acaba. Creía que eran dos vueltas. Pues segundo. A mucha honra. Estabas un poco rígido porque el inverno ha sido muy duro. Tú no eres realmente así. Recuerda lo bueno que eras y entra de nuevo en las carreras. Venga, participamos. Os pongo la buena si es que es esta. No te creo. Segundo por milímetros. Vamos, vamos. Me acaba de adelantar por la derecha, tío. Qué asco. Tendré que usar el truco que es ponerme aquí. A ver si salgo primero. Claro, Darmani siempre ganaba. Hacía trampas. No, no, no. Es que me han tirado una bomba, tío. Vamos. Bueno, a la cuarta más o menos. Eso fue genial. Sabía que eras el gorón más rápido, Darmi. Estabas seguro de que conseguirías el primer puesto. Esto es de mi papá. Es el premio. Tienes una botella de polvo de oro. Es de la mejor calidad disponible. Quiero ser tan rápido como tú. Eso no me lo dice ella. En fin. Voy a hablar con el gorón grandote. No sé a qué me estafe. A ver si voy y te da un papel de hola. Mira, un cofre ahí abajo. Tienes permiso para llevar dinamita. Que me parece que no hace falta. Que con romper la entrada a las carreras vale. Pero por si acaso. Me curo en salud. Que no me acuerdo. Me cago en tú. Loba madre. Bueno, encima me dejan aquí. Pero ¿quién plantó este árbol ahí? ¿Tenéis unas ideas de bombero? Aú. Eso, aullando como loba. A ver, aparte. Thank you. Se iba al agua, me parece. Ya que hace bueno, dice, oye. Bueno, bueno. Sigue habiendo un poquito de nieve y hielo. Tiene que hacer fresco todavía. Oye, el... ¿El mapa? Ah. Que lo quité. Digo, oye, quiero mapa. A ver, caballero. Parece que has logrado tener éxito. Conociendo tus habilidades te puedo permitir llevar barriles de pólvora. Siento haberte hecho pasar esta prueba tan peligrosa. Quiero que te tomes esto como una disculpa. Vale. Pues, ala, gracias. Vale, pues. Como es el primer día. Y la espada no está hasta mañana por la mañana. Vámonos a ir al rancho romaní. Ya que me ha dado este barril, pues voy. La verdad, pensaba hacerme todo esto del tirón. Pero ya que me lo dan... Eh... Creo que tardo menos por aquí. Al camino lácteo. Pensaba clavarlo de la espada, pero... Así no me cuesta dinero el barril en Ciudad Reloj. Gracias. Ah, no, narices. Si es aquí. Pensaba que esto era camino al pantano. A ver, flacucho. Aparta. Que esto va a petar. Mira cómo corre. Bella podía haberte hecho esto. ¿Petas o no? Pues así llegamos al rancho romaní. En el primer día. ¿Puedo recordar? En la mañana del segundo día. Ostras, no tengo la espada. No pasa nada. No había caído. Creo que te daban munición de todas maneras. Mira, mira. Mira, mira. Mira. Ya sabemos que está Yepona. Si vinimos aquí. A por la capucha de conejito. Mi caballo. Charto. Hombre, como subas vestido de gorona. El caballo. Yo creo que la reviento. O sea, la pobre. Así que mejor no. Aquí hay flechas, creo. Pobre perro. Vale, arco. Ah, voy full de flechas. Pensaba yo que no. ¿Eh? ¿Quién eres tú? Soy romaní. Me pusieron el mismo nombre que al rancho. ¿Cuál es tu nombre? Boyu. ¿Boyu? Bueno, negrita, no eres. Pero como eres asquerosa, sí que te vas a llamar cucaracha. Por lista. Me ha puesto cara pena y todo. Romaní estaba practicando. Para esta noche. Esta noche. Ellos vendrán. Ellos. Ellos vienen por la noche cada año cuando se aproxima el carnaval. Vienen montados en una bola brillante y resplandeciente. Bajan muchísimos. Espero no liarla, macho. Y entonces van al granero. Mi hermana mayor no va a creerme. Pero romaní debe proteger a las vacas. ¡Eh, saltamontes! Estoy buscando un ayudante. Eres un chico duro. ¿No quieres intentarlo? Vale, cucaracha. Genial. Ese es el espíritu que hay que tener, saltamontes. Entonces vale, voy directa a mi estrategia. Ellos aparecerán por todo el rancho. Se aproximarán lentamente al granero. Así que dispárele flechas para que no puedan acercarse. ¿Lo entiendes? Y no debes alejarte del granero. Saltamontes, a practicar. Hay 10 globos con forma de fantasma en el rancho. Así que date prisa y explótalos todos. Si tardas más de 2 minutos, estás eliminado. El récord actual es 1 minuto. ¿Estás preparado? Adelante, cucaracha. Esto era un asco a caballo. Y van dando. Bueno, bien, y me meto ya aquí. Bueno, pues venga, el primero. Madre mía. ¿Esto va más leto? Ahí estamos. Prefiero casi que hacerlo andando. A ver, despacito. Es que yo esto, la verdad, que lo hago andando. Son infinitas, ¿verdad? Las flechas. Bien ahí. Es que lo he dicho. Se junta el puñetero Josti. Con a caballo. Y es horrible. A ver, ahí. Perfecto. Bueno, le voy pillando más o menos el tacto. Aunque no me gusta. ¿Me puso 1 minuto? Que el récord estaba en 1 minuto. Fue, precioso. Ahí va, bien. Perfecto. Vale, lo hiciste. Dime que te vale. Aunque no vaya a récord. Está muy bien. Vosotros dos trabajáis muy bien juntos. Te enseñaré la canción para llamar caballos. Saltamontes. Continuad juntos y practicad un poco más. Pues ya tenemos al caballito. A ver, esto era obligatorio. Lo teníamos que hacer sí o sí. Para continuar la historia principal. Le he dado arriba. Arriba, izquierda, derecha. Arriba, izquierda, derecha. Maldito joystick. Arriba, derecha. Izquierda, derecha. Ahora sí. Fuera broma. Me gustaría quejarme menos de los joystick. Pero son un incordio. Es la canción de Pona. Pues tengo pensado jugar otro juego de Nintendo 64. Súper viejo. Y muy poco conocido. Aunque es buenísimo. Que sí. Que voy a necesitar el joystick. A ver si lo puedo jugar. Si se me dé... Si no lo noto a gusto. Pues no lo jugaré. Es la canción de dos amigos ligados por la confianza. La canción de Pona. Cuando tus flechas dan a los globos explotan y ya está. Pero los auténticos continúan apareciendo. Si llegan al granero, perdemos. Huirán con los primeros rayos de sol. Así que debemos mantenerlos fuera hasta entonces. ¿Lo has entendido? Sí, cucaracha. La operación comienza esta noche a las 2. Estaré esperando en el granero. No tardes. Muy bien. ¿Se puede hablar con... Cremia? ¿Se llamaba así? Milf de este juego. Es la waifu. Que también tenía misión. Bueno, milf. Seré yo más mayor que ella. Quería decir... Waifu. No sé por qué he dicho milf. También vale. A ver. Entrar en la habitación está feo. Pues está en el granero. Pop, pop, pom. Por cierto. Ah, devolved el tiempo a la normalidad. No lo vayáis lento que si no en el granero... Telita con la misión. Con la operación. Como tienes que esperar a que amanezca. Ostras. Como lo hagas lento que a alguno le habrá pasado. Vais a flipar. Creo que la hermana ahora te decía que... Su hermana está un poco tarada. Y ya está. ¿No estaba? ¿Qué raro? ¿Aparecerá después? Pues. Vamos a la noche. Porque esto me lleva... No me lleva al amanecer, ¿verdad? Noche del primer día. Así sí. Total, hay que esperar hasta las 2. Si creo que empezamos a las 6. Ya ves. Hay que esperar. Noche del primer día. No pasa nada. La espada nos la dan al amanecer del segundo día. Que ya habrá pasado todo este marrón. Yo, por ejemplo, la verdad que para la misión es que me planto aquí. A todo el que se va acercando. Flecha, 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 flecha. Alguno te intenta venir por detrás. Cobarde. Y ya está. Si tuvieras el mando de la Nintendo 64, tal vez me atrevía a caballo. Mira, aquí está. ¿No vas a hablar conmigo? ¿Me vas a obligar a saltar en la mesa? A ver, tiene que estar flipando. Un desconocido que... Oh, ¿vienes de la ciudad? Sí. Un desconocido que entra en tu casa, pues oye. Entonces eso ni significa que el camino lácteo está abierto. Bien, ya puedo llevar leche a la ciudad. Bienvenido al rancho Romaní. Pueblo de la Reserva Romaní. Soy la propietaria del rancho. Cremia. Me acordaba del nombre. No se me olvida una waifu. Ella es mi hermana Romaní. La cucaracha. Encantada de conocerte. Eres muy mono. Sí, bien que me llaman saltamontes. Eh, Romaní. No seas maleducada con nuestro invitado. Sí, hermana. Cremia, la dueña del rancho. Así le añadida a tu cuaderno. Así me gusta. Se hace la longuis. Como que no me conoce. Puede valer. La misión de Cremia era en la noche del día 2. Porque podemos aprovechar a hacerla. Ayu, me duele el corazón. Me duele. De no haber hecho esto. Viajedita de la tienda de bombas está a Romaní. Todavía falta. Cremia. Sí, noche del segundo día. Pues también podemos hacerlo todo. Why not. Bueno, pues. Para no estar aquí hablando haciendo el bobo. Os pongo cuando lleguen las 2 de la madrugada. Pues ya van a ser las 2. A ver la cucaracha si quiere asomar. Que al final me deja aquí plantado. Ay, epona. No te voy a utilizar. Voy a hacerlo a pie todo. Eh, cucaracha. ¿O sales? Ah, es verdad. Ni te ayudaba. Es verdad. Cobarde. Ayúdame. Venga, vale. Y no aparece. Las 2. Ah, sí, sí aparece. Menos mal. Creo que me habías dejado de ir. Uy, tiene una cara. Porecita mía. Esto en realidad creo que empezaba a las 3. Pero no había que entrar, ¿verdad? Aparecían por amor al arte. A ver, ¿ahí media? Pues 3 horas y media. Hay que aguantar. Madre mía. Aquí vienen. Vale, esto es una casa. El puntito ese es la casa. Un poquito más bajo. ¡Qué asco de joystick! Ahí va bien. Pillado. Señor, DNI. Pillado. A ver que venía por de aquí detrás uno. Este. Este es un asqueroso que flipas. Perfecto. Creo que no lo voy a hacer. El joystick es horrible. Pero ¿por qué te has ido a la izquierda, joystick mamón? Muy alta. Es que no hay manera. Se me va alta. Venga. Pero ¿por qué te quitas el arco? Pero. No va, tío. No va. Hola, hola, hola. Hombre, de cerca algo hago. Oye, me está atacando el puñetero perro todo el rato. Vale. Aguantándonos. Aguantamos. Lo sé, lo sé. Tranqui. Madre mía. A ver si engancho a este. Perfecto. Es que este. Vamos. Ah, le di. Pero. ¿Esto tiene el sensor? No lo sé. Fuera. 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 Please. Fuera. Vale. El de atrás está un poco goloso. Quieto ahí. Estoy sufriendo. Que flipas. Es que me tengo que acercar casi a melee a ellos. Toma. Menos mal. Esto con un buen joystick. Ostras. Mejor. No sé si tengo sensibilidad. Será por eso. Lo hemos hecho. Hemos ganado. Muchas gracias. Gracias a ti. Las vacas también pueden dar las gracias. Este es el agradecimiento de Romaní. Cuando lo bebas, toma un gran trago como hacemos aquí en el rancho. Tengo ya tres botellas. Por si no os habéis dado cuenta. Venga, anda. Luego te veo, pequeño héroe. Perfecto. Pues no es tanto. A las cinco y cuarto. De dos y media a cinco y cuarto. Está guay. Vámonos. A por mi espada. Madre mía. Para mí esto está siendo largo. En cuanto a... Nos movemos de un sitio a otro. De un sitio a otro. Oye, hay que esperar hasta X hora. Yo espero un corte. Que para vosotros es un segundo. Pero yo tengo que estar esperando. Se me está haciendo larguito. Vale. A ver si amanece. Puntual, eh. Link es el tocahuevos oficial. Quizás el pestillo a las seis ya está llamando de la puerta. Hola, hola. Hay que abrir. Tolón. Se va haciendo pequeña la pantalla, eh. No soy yo. Vamos, Tolón. Ahí estamos. Amanecer del segundo día. Quedan 48 horas. Kikiriki. A mí me gusta. Están trabajando. Claro. Buenos días. Acabáis de quitar el pestillo. Hugo, Hugo. La he tenido esperando, pero ya está acabada. ¿Lo ve? Tu espada Kikiriki ha sido reforzada y transformada en una espada afilada. Su nueva cuchilla está bastante más afilada que la de la anterior. Usará hasta 100 veces sin gastar su filo de calidad superior. Recuerda que tras usarla 100 veces, la espada perderá su filo y recuperará su estado original. Esto es un secreto. Si me trae polvo de oro antes de que la espada pierda su filo, seré capaz de hacer la espada más fuerte. ¿Lo entiende polvo de oro? Hugo, 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 Hugo. Pues te lo tengo. Hugo, Hugo, Hugo. ¿O un cliente? Gabora, trae rápidamente algo de café para nuestro cliente. Déjeme echar un vistazo a su espada. Es broma, ¿verdad? Su espada ya ha sido reforjada en una espada afilada. A menos que, ¿quiere que haga su espada más fuerte? Para hacer eso necesitará polvo de oro. ¿Tiene? Tenemos, listillo. Nada más que tres botellitas. Sí, el joystick cuando doy abajo o arriba, a veces va a la derecha. Pero si es polvo de oro y es de la mejor calidad. Pero incluso si lo uso para reforzar su espada, todavía queda algo. Muy bien, solo pulsearé esto gratis, pero no se lo diga nadie. Gracias por venir, entonces manos a la obra. Vuelvan mañana por la mañana. Hugo, Hugo, Hugo. Pues hala, otro día más. ¿Cuándo es lo de cremia? Cremia, por echarla ya que tengo lo del rancho completado. Vale, esta señorita está más para adelante. Sobre las seis de la tarde. Si de la tarde ya es de noche, ¿verdad? Oye, si no cremia, pues lo siento, pero ya te ayudaré más tarde. Noche del segundo día. Sí, era por la noche. La seis. Vale, pues vamos al rancho romaní de nuevo. Again. Creo que se me ha colado una... Se me había colado una tecla por ahí. Venga, camino lácteo. Pa' arriba, pa' abajo. Pa' arriba, pa' abajo. Es lo que mola de este Zelda, que parece pequeñito, que dices, norte, sur, este, oeste, cuatro templos, se acabó. Pues anda que no tienes cositas que hacer. Y sobre todo con el... Con el tiempo. ¿Por qué está cerrado? A ver, sé por qué está cerrado. Circuito de Gorman. Sí, es ahora, tío. Aquí no sé si había algo por participar. Vale. Tenía que haber llamado a Epona, me parece a mí. Pero esto está cerrado. Ah, no. Y digo yo. A ver, la capucha de conejo, para mi gusto, se queda un poco obsoleta cuando pillas al gorón. A ver, entiendo que no haya estatua dentro del rancho romaní, lógicamente. Porque si no, no tiene sentido lo de pillar la bomba y todo el rollo. Vale, hay que dar la vuelta y ya está. ¡Ahí la magia! Vale, a ver si me da tiempo a hablar con nuestra waifu oficial. Vamos a dar la magia justita. No sé dónde estaba. Si estaba aquí o en casa. Pues en casa. Voy bien de hora, ¿no? Ya es que voy asustado. Justito. ¿Dónde está Cremia? Se me ha pasado la hora. Escucha, saltamontes. Romaní cuida de las cosas. Ahora que les hemos echado, las cosas están seguras. Mi hermana no necesita saber nada. Es saltamontes. ¿Podrías ayudarme el año que viene? Lo sé, saltamontes. ¿Por qué no vives en el rancho? Te prestaré la cama de romaní. Mi hermana también se alegrará. Es un gran plan, así que está decidido. No me acuerdo cómo empezar la misión. Era ya. Debería ser ahora y ya voy tarde. Seguramente. Debería haber empezado aquí la noche. Bueno. O haber paralizado el tiempo antes. Eh, no quería hacer esto. Perdón. Pues me da que te han robado. Tiene pinta. Con mala suerte. Hemos llegado tarde, tío. Hemos llegado tarde. Tenía que haber ralentizado el tiempo antes. Debería ser ahora, sí. Empieza a las seis un pelín antes. No tenía que haber avanzado. Bueno. Tampoco quería esperar. Pues vamos a por mi espada. Ya lo haremos. Ostras, pero eso significa que me toca hacer otra vez los puñeteros aliens. Me da pereza. Bueno, pero como lo puedo dejar para más adelante. Por lo menos hasta que completemos la cuarta mazmorra fácilmente. Sin preocuparme, después de la cuarta mazmorra, ahora vamos haciendo cositas más o menos necesarias. La espada tocha. Vamos a avanzar. La espada tocha la quería. Por lo menos he sacado dos botellas más. Con lo cual está guay. Y el caballo. Necesitábamos a epona. Entonces ya con esto, nos dirigimos a la tercera mazmorra, luego a la cuarta y todo el rollo. Perfecto. Bueno, debería hacer otra cosilla. Me da pereza. Pero me parece que hay que hacerlo. La he tenido esperando, pero ya está acabada. ¿Lo ve? Tu espada afilada ha sido reforzada. Ahora es una espada de esmeril. Nuevamente forjada, tu espada es mejor que antes y nunca se romperá. Lo siento, no podemos hacer su espada más fuerte. Da igual cuántas veces la usa, nunca perderá su filo. Inténtelo. Hoy he usado casi todo el polvo de oro. Solo ha quedado un poquito. Así que me encargaré de él por usted. Hugo, 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 Hugo. Qué listillo se lo queda. Pues ya tenemos nuestra espada mamada. Sí señor. Un pelín más larga y más fuerte, lógicamente. Pásala. Voy a ir... Voy a ir al bosque. Fíjate. A ver si me da tiempo a pillar otra careta antes de dar la vuelta al tiempo y comenzar el primer día. Camino lácteo, bosque catarata, pantano del sur. ¿Esta cuál es? A ver si es esta. No me quiero ir al templo. Quiero ir donde la oficina de turismo. Y a ver si compro los mapas. Que soy de agarrado. Error. Esta no es. Pero me llevo esta hada. Me la podía haber llevado. Pero me parece que... No me dispares. Me parece que si retroces en el tiempo el hada se va a tomar por saco. No es como las de Ocarina of Time recordarlo que pillaba una hada y me duraba casi todo el juego. Guardada en la botella. Y da igual que fueras al futuro o al presente. Te daba lo mismo. No sé si con Darmani te ahogas. No lo sé. O es lo suficientemente alto como para no. Perfecto. Mira que estás literalmente ahogado y le da igual. No tengo magia. Lógico. Vamos a hacer lo de la bruja. Me voy a gastar yo dinero. Bueno, no me hace falta en el fondo. Se le puede comprar, ¿verdad? La poción roja ya. ¿Ha salido a hacer un pequeño recado a los bosques? ¿Y la hermana? ¿Es en el primer día? Seguir a mí. Gracias por darme. Me voy a perder al final. Me he perdido, de hecho. Ah, no. Mírala. No atiende, entonces. No sé qué estoy haciendo, pero me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo. Oh, pues me parece que no voy a poder hacer lo que yo quería. Que me da igual. Retrocero en el tiempo, vuelvo aquí y lo hago en el primer día. Seguir a mí, va. Mejor así. Te hago así. Tira para allá. El conejo me está mareando, digo conejo. Monete. Ahora por la derecha. No sabía yo que la bruja sale a buscar a la otra bruja. Oh, hay, hay, socorro. Pero la hermana está ahí. Tú no tienes nada que dé energía. Hombre, si te quedo. Ahí va a decir. Tengo una hada. ¿Te va la leche? Ostras, está feo, eh. Darle leche a una anciana. ¿Qué es esto? No eres de mucha ayuda. Pues nada. Voy a ver la hermana si me atiende. Si hablo con ella. Seguir a mí, va. Aunque más o menos llego, ¿no? ¿Estás derecha? Pues por hacer el bobo. Era por la izquierda. Estoy aquí perdiendo el tiempo y me parece que esto no vale de nada. Pero bueno, la misión principal era conseguir la espada. Venga, seguir a mí. O estará recto. Era izquierda. Si quiere una poción roja, no quiero más. Va a seguir a mí. Al final me la prendo sin mono. ¿Derecha? Te ha adelantado. Me sé mejor yo el camino. Vale. Bruja triste. Háblame. No, hombre. No lo ataques. Habla. ¿Quieres algo de mí? ¿Qué es? ¿Skull Kid ataco a Koume? Eso es ridículo. Si suele ser Skull Kid, ¿qué clase de daño ha podido hacer? Oh, bien. Si es verdad, entonces llévale esta poción. Perfecto. ¡Hala, hala! Regresa la tienda. Me da pena, pero jamás se la voy a entregar. Me da pena. Vale. No ha creído en mi leche. Bruja desagradecida. Ciudad reloj. Ciudad reloj. Perfecto. Sí, volvemos a ciudad reloj. Pobre cremia, no la he podido ayudar. ¡Piu! Lo que más pereza me da es volver a hacer todo lo del rancho. Podría haber esperado. Esa puerta mismo. A ver si funciona lo que tengo en mente. Tío. Bueno, tú es la primera vez que me ves. Yo ya te he visto 40 veces. Es lo que tienes retroceder en el tiempo. Vale, quiero ir. Se leo por la puerta que no es. Qué maravilla. recordadme que guarde las rupias. Allí quiero ir. Bueno, en realidad necesito al caballo. No sé si el gancho me hacía falta. Estoy yendo de memoria. El gancho sé que me hacía falta. Me van a explotar todos en la cara. Bueno. No, a ver. Qué cuidado hay que tener con el joystick. Sensible. Llorón. Ven aquí, Epona. Oye, quiero probar a ver si esto tiene sensibilidad de mando y sería la caña. No, no tiene. Por mucho que mueva el mando, no se mueve. Entonces, el joystick es una chusta. Ya está. Voy a comprarle una silla de monta. Me van a reventar. Nada mal que pone esa prueba de bombas. Esa es. No hace falta el gancho. Para subir ahí, sí. Gracias. Por Dios, me queréis dejar en paz. Qué festival bombero es este. Uh, no me lo digas. Eso es. Estoy conmocionado. Eres la primera persona que me habla. He estado aquí muchos años, moviendo los brazos y pidiendo ayuda, pero todos me ignoraban y pasaban de mí. Debe ser porque soy tan impresionante como una piedra, ¿no? Ya me he acostumbrado. Tengo una petición. ¿Podrías traerme alguna medicina que hiciera que incluso alguien de piedra como yo se sintiera mejor? Pues tengo una poción para ti. Era para una bruja una historia larga. No te quiero aburrir en detalles. Para ti. Ah, eso es eso. La botella de vuelta. Que te corto las manos. Me siento mejor, creo. Gracias. Oh, toma esto como muestra de gratitud. La careta de piedra. Ponte la para pasar tan desapercibido como una piedra. Ahora, déjame practicar cómo llamar la atención. Siro, el soldado de piedra, ha sido añadido a tu cuaderno y ayudaste al soldado discreto. Gracias. Festival de bombas, por Dios. Eso sí, los corazones ¿estos de dónde salen? No, 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 perdón. Es que esa careta para la próxima zona que tenemos que ir me viene de bien una fortaleza, no doy más pistas. Pero si usáis esa careta en esa fortaleza se vuelve super easy. Seguramente podría rascar alguna careta más. Voy a guardar el dinero y vamos a volver al primer día. Bueno, espadita, caballito, una caretita, no está mal, poco a poco. Cree mía, me duele en el corazón lo que te he hecho. ¿Qué quieres? ¿Necesitas algo? Depositar rupias. Depósitos, sí. Muy bien, así que ¿cuánto, cuánto? 126. No quiero dejar ni una rupia. 126. A ver, en realidad... Bueno, ya lo haremos. Voy a salir por la puerta norte y voy a farmear dodongos. Voy a meter, yo que sé, 600 rupias al banco que me den la bolsa grande y olvidarme ya del tema rupias. Sí. No me dejo nada. Hay que hacer la casa de esculturas del bosque porque se nos va a juntar ya con la siguiente. Que ambas te dan caretas. Más útil la de la siguiente zona a la que tenemos que ir. Bastante más útil. ¡Pum, pum! Vale. Amanecer del primer día. Vamos a dejar todo, todo, todo preparadito. No, el arco no hace falta, mi niño. Así. Lentito para no perder ni un minutito porque lo vamos a dejar aquí ya, chicos. Próximo vídeo vamos a la siguiente zona y hacemos todo lo que haya que hacer por ahí. Y a método de disculpa, cremia, esto es para ti, mi niña. En cuanto termine este vídeo pongo un wallpaper tuyo, aunque sea modo de tributo. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el próximo de The Legend of Zelda Majora's Mask. Un saludo.